Hola chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo voy a hablaros acerca de los anillos Bassmate Mucha gente me ha preguntado cuál es la diferencia que hay entre los distintos modelos Actualmente hay tres, está el Spartan, el Gladiator y el Barbarian Solamente viene un único tamaño para cada modelo Y aquí hago un apunte, ¿veis que el envoltorio del Barbarian es distinto a los otros dos? Eso es porque Bassmate cambió hace un poco el envoltorio Los nuevos anillos ahora vienen en este envoltorio Pero el anillo en sí, el modelo, nunca ha cambiado Entonces en este vídeo voy a hablar un poco acerca de las distintas sensaciones que yo he sentido Empleando estos anillos, los distintos modelos y cuál recomiendo según tu objetivo y tu caso personal Empecemos con el Barbarian, este es el primer anillo que llegué a probar Va genial para realizar el Jelking con el Overhand Quip Como he explicado en un anterior vídeo, te colocas el anillo en la base y realizas el ordeñamiento con el Overhand Quip También va muy bien para mantener el estado de expansión Lo que se conoce alinearnos a la teoría SRT Que afirma que si logramos mantener el estado de expansión, grosor y extensión, longitud Justo después de los ejercicios manuales aceleraremos las ganancias Entonces yo para acelerar las ganancias en grosor Después del Bassmate y los ejercicios manuales Me coloco el Barbarian en la base del miembro Y me lo dejo puesto Y me encanta porque he probado muchísimos anillos Y la mayoría que me aplicaba justo después de los ejercicios manuales Me ejercían muchísima presión en la base Me los tenía que acabar quitando Y sentía, sí, porque sentía esa sensación de entumecimiento Que me estaba ahí apretando muchísimo La misma sensación que tenía cuando llevaba un extensor con el agarre tradicional Con la tira justo por debajo del glande Esa sensación de entumecimiento la he sentido con la mayoría de los anillos Y al final me los he tenido que acabar quitando al cabo de media hora o una hora Esto no me ocurre con el Barbarian El Barbarian lo puedo llevar 7 u 8 horas Justo después de los ejercicios manuales Y no me incomoda para nada Ejerce una leve presión No es demasiado intensa ni tampoco es demasiado leve Para mí es la perfecta Para mantener el estado de expansión El mayor tiempo posible Y yo recomiendo el Barbarian Para hacer el Jelkin con el O'Han Web Y también para mantener el estado de expansión El siguiente modelo es el Gladiator El Gladiator es el que tiene el diámetro más estrecho de los tres Quédate un poco con el diámetro del Gladiator Y quédate con el diámetro del Barbarian Que sería el más amplio de los tres Este sería el más grande Y el Gladiator es el que más presión ejerce en la base de los tres Porque tiene un diámetro más estrecho Y si te fijas también tiene tres zonas salientes En el anillo que ejerce más presión Yo emplearía este anillo Empleo este anillo para hacer el Jelkin con el O'Han Web Sin embargo no lo uso para mantener el estado de expansión Solamente empleo para ese propósito el Barbarian Pero el Gladiator me gusta mucho para tener relaciones Porque los anillos es para mí la herramienta más infravalorada Que hay actualmente en el mercado sexual Porque si lo empleas durante tus relaciones Vas a lograr una muy buena trempera Porque al llevar un anillo ejerces una presión en la base Que mejora las erecciones Te ayudará a tener erecciones más duras Y también mejoran el aguante Al llevar un anillo en la base Vas a ser más consciente de las emisiones De líquido preseminal en las glándulas copper Vas a ser también consciente de las emisiones De los espermatozoides del semen De la vesícula seminal Cuando está haciendo su recorrido Lo vas a poder sentir al llevar el anillo en la base Y vas a poder realizar pequeños ajustes Como la contracción del músculo del suelo pélvico Detenerte para no llegar al punto de no retorno Aquel punto en donde la eyegulación es inevitable De hecho Hay varias herramientas en el mercado Para la incontinencia urinaria Que funcionan de la misma manera Que ejercen una presión en la base Para que cuando no tengas las ganas de orinar Puedas controlar los músculos del suelo pélvico Y puedas controlarte ¿Vale? Los dispositivos que hay actualmente en el mercado Para la incontinencia urinaria Funcionan igual que los anillos Y a mí me gusta mucho el Gladiator Para tener relaciones Porque es el más estrecho Es el que me ofrece la mejor presión en la base ¿Vale? Y me ayuda a tener una erección muy dura Y también mejora el aguante De nuevo, los anillos son La herramienta más infravaloradas En el mercado sexual para hombres Salen baratísimos ¿Vale? 10 o 15 dólares Y te ayudan a mejorar muchísimo tu rendimiento La mayoría de los anillos que vemos hoy actualmente en el mercado No están para mejorar el rendimiento del hombre Simplemente son anillos La mayoría tienen una pila Para estimular el clítoris de la chica Sin embargo No hay ninguno No hay anillos Casi no hay anillos en el mercado Que se enfoquen en mejorar el rendimiento masculino La mayoría tienen su pilita Su pilita vibradora Para que cuando te lo apliques en la base Puedas estimularle el clítoris a tu chica Durante la penetración Sin embargo El potencial que tiene Esta herramienta tan económica Es el potencial que tiene En mejorar tu rendimiento En ayudarte a tener erecciones más potentes Y en mejorar tu aguante Y luego está el Spartan ¿Vale? Este es el Spartan El Spartan Es un poco Tiene un diámetro Es la versión un poco intermedia De los tres modelos que hay actualmente Tiene un diámetro más estrecho Que el Barbarian Y por lo tanto Tiene una mayor presión que el Barbarian Pero tiene una presión Más leve que el Gladiator ¿Vale? El Spartan tiene forma de octágono Lo puedes emplear para hacer el Jelkin Con el Overhand Grip Y también yo lo recomiendo Para tener relaciones Porque es el que menos abulta Fíjate en esto Esto es un Tochaco ¿Vale? Esto es un buen Tocho Fíjate el Barbarian también ¿Vale? Abulta mucho Esto es un buen Tocho Sin embargo El Spartan Es súper finito ¿Vale? No abulta casi nada No es un Tochaco Entonces Desde el punto de vista práctico Para tener relaciones Yo prefiero el Spartan Porque abulta menos Sin embargo A veces también Llevo el Gladiator Porque siento Una muy buena presión En la base Y me ayuda A obtener una erección Muy muy dura Obtener una muy buena Trempera Y si a esto lo añado Tomo un poquito de Cialis Ya ni te cuento La tengo O sea La tengo Así me está apuntando A las 12 ¿Vale? Si mis erecciones Fueran manillas Las manillas De las agujas del reloj Y este es mi torso Me está apuntando Como a las 12 Y súper fuerte Súper dura Casi ni la puedo bajar Y eso a las chicas Les encanta ¿Vale? Más que No importa tanto el tamaño Importa más La erección Tu trempera La calidad de la trempera Y también el aguante Siempre que tengas Obviamente un tamaño promedio Entonces Para eso Prefiero el Gladiator Sin embargo Me gusta el Spartan También Porque no abulta Casi nada No es tanto chaco Como el Barbarian Y el Gladiator Que abulta tanto ¿Vale? El Spartan es súper finito Pequeño Y práctico En ese caso ¿Vale? Y también lo podéis Y también lo podéis Emplear para hacer El Jelkin Con el Overhand Grip También Dependiendo de vuestro tamaño Os recomendaría Un anillo O el otro Si tenéis Un miembro grande Un grosor Bastante amplio Os recomiendo El Barbarian Si tenéis Un miembro Más estrecho ¿Vale? Por debajo De los 12 centímetros O 11 centímetros Entonces Os recomiendo El Gladiator Que es el diámetro Es el que tiene El diámetro Más estrecho Y por lo tanto También Debido a estas Tres zonas salientes Ofrece La máxima presión De los tres Y si tienes Así un tamaño Promedio Entonces Te recomiendo El Spartan Que es el que tiene Forma de octágono Una forma de octágono ¿Vale? Y si quieres Uno polivalente Que puedas emplearlo Para tener relaciones Uno que puedas emplear Para el Jelkin Uno que puedas emplear También Para mantener El estado de expansión Aunque Para eso Recomiendo El Barbarian Entonces El Spartan También es una Buena opción Y si tienes Un tamaño promedio Yo me encantaría Por este ¿Vale? Sin embargo De nuevo El Barbarian Me gusta mucho Porque con este Puedo hacer El Overhand Whip El Jelkin Con el Overhand Whip Siento Que me ayuda A conseguir Una mejor expansión Y también Lo puedo llevar Después de los ejercicios Siete u ocho horas Es súper cómodo Sin la necesidad De quitarmelo ¿Vale? Entonces va a depender Un poco De tu caso personal Y para qué Y para qué Lo quieres ¿Vale? Y también De tu tamaño ¿Vale? Tenemos también Una oferta Si te decides Te decantas Por los tres anillos Tenemos un pack Y te saldrían Más económicos Que si los compras Por separado Y eso es todo Señores Realmente Recomiendo esta herramienta Como dije Es la más infravalorada En el mercado sexual Para mí Es un juguete básico Sencillo Que mejora muchísimo El rendimiento del hombre Mejorando tus erecciones Y mejorando también Tu aguante Entonces realmente Te lo recomiendo Para el faloculturismo Si estás haciendo El Jelking Los ejercicios Puedes llevar El anillo A la hora de hacer El Jelking Después de tus ejercicios Para mantener El estado de expansión E incluso Se me olvidaba Mencionar esto Te lo puedes Lo puedes llevar puesto Cuando estás bombeando Cuando estás empleando El Basmint ¿Vale? Yo lo he empleado Y la expansión Es una pasada ¿Vale? Es una pasada Si llevas un anillo Durante Cuando estás bombeando Con el Basmint Sin embargo Eso ya sería Un poquito Más para amasados ¿Vale? Y eso es todo Señores Eso es todo ¿Vale? Por último También quería Comentar algo Que se me había pasado Cuando hablaba Acerca de que Los anillos Mejoran Ayudan a mejorar El aguante Porque Ejercen la presión En la base Y hay que recalcar También de que Una manera Para detener La eyaculación Es agarrar La base Con la mano ¿Vale? Es lo que se considera Como el Uli De hecho Este ejercicio Apareció En el libro Del hombre multiorcásmico De Mantak Chia Agarrando la base Puedes detener La eyaculación Si ya Estás un poco En el terreno Del punto de no retorno Aquel en donde La eyaculación Es inevitable Si agarras La base Y te tocas También el punto Del millón De dólares Que es la pequeña Hendidura Que está En el escroto Perdona Que está Por debajo Del escroto Entre el escroto Y el ano Entonces Puedes detener La eyaculación Y mantener Tu Chi No perder Toda tu energía Sexual ¿Vale? Ese es un ejercicio Si estás agarrando La base Y los anillos Funcionan De la misma manera Estás ejerciendo Presionando la base Para no llegar Al punto De no retorno Mejoran el rendimiento Como hemos visto Y también Mejoran Tus sesiones Del Tus sesiones Del Faloculturismo ¿Vale? Con el Jelking Para mantener El estado De expansión E incluso Si eres más avanzado Lo puedes llevar puesto Mientras bombeas Con el Bassmate Y eso es todo Señores Voy a dejar Enlaces Hacia estos Tres modelos Barbarian Spartan Y Gladiator En la descripción Debajo Del vídeo Y también voy a dejar Un enlace Hacia La oferta De los Tres anillos Si Te decantas Por adquirir El pack Te saldrá Más económico ¿Vale? Que si lo compras Individualmente Eso es todo Señores Espero que os haya gustado Este vídeo Si tenéis alguna otra pregunta Hacedmela Llegar En la sección De comentarios Y estaré más que encantado En ayudaros Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!